muy buenas a todos gente qué tal cómo estamos bueno amigos en el vídeo de hoy trayéndole los ejecutores completamente actualizado y un screen completamente nuevo que acaba de salir y está funcionando perfectamente aunque y es muy interesante y espero que lo prueben y le den su visto bueno que hay amigos y bueno amigos antes de empezar con el vídeo que dio como siempre recomendable es que tenemos que utilizar los scripts sabiamente ok como pueden ver este mi cuenta principal y en mi vida utilizando esta cuenta solamente tuve un reseteo y fue porque no sabía cómo utilizar los scripts completamente ok y nunca ha sido bañado como pueden ver en esta cuenta tengo prácticamente el 95% de los sistemas del juego que tengo prácticamente todas mis razas de 4 full y tengo la mayoría de las espadas prácticamente el nivel máximo como pueden ver que tengo la clase de acá nivel máximo con una estrellita tengo la triple katana que también y tengo otras que pueden ver algunas otras que me faltan que no he sacado por falta de tiempo porque y también tengo game pass en esta cuenta ok entonces cuando le digo que los scripts no son bañables es porque tengo conocimiento del tema ok y también quiero recomendarles que siempre siempre vean el vídeo hasta el final porque siempre estoy explicando todo con detalles ok hay muchos de ustedes que son nuevos solamente intentan en el vídeo ven el script y ya quieren ir corriendo a descargarlos sin saber qué hace y después me están reclamando en los comentarios y me dicen no me funcionó porque tiene cómo consigo la key y cómo consigo x cosas y son este preguntas que generalmente estoy enseñando a raíz de todo el vídeo ok por ejemplo hay muchos que también me dice hay amigos no el skin no me hable no sirve y yo amigo estoy explicando todo pero si no ves el vídeo cómo vas a entender y es algo que a usted no le cuesta nada porque sinceramente él escribe es para ustedes para mejorar su cuenta y es para subir sus frutas es para conseguir su cdk sus frutas o más subir su maestría ok entonces si es algo que le está lo está ayudando yo creo que vale la pena que lo vean hasta el final ok y bueno amigos si este screen te llama la atención lo que es interesante al final de este vídeo voy a estar enseñando cómo descargarlo de mi página y cómo copiarlo correctamente ok aún hay muchos que me dicen no no me abre no me funciona y tal y es porque puedes que estés cometiendo algún error básico ok y bueno amigos si eres nuevo o no en mi canal te recomiendo que te suscribas completamente gratis a usted no le cuesta nada y a mí me estarían ayudando bastante y bueno no sigo alargando el vídeo entonces empecemos con esto y bueno amigos hay dos formas de nosotros agregar nuestros esquinos que la primera es la la básica que todos ustedes sabrán que sería en cualquiera de nuestros ejecutores abre esta pestaña y digamos que yo quiero guardar este escrito que tengo por aquí pero no lo voy a hacer todavía lo que quiero mostrarles en este vídeo es que a la hora de descargar el screen y lo copiamos si lo tenemos copiado perfectamente solamente venimos aquí en nuestro ejecutador ok y le damos aquí en ejecute cleanboard ok esto es la función que nos va a decir si lo tenemos completo completamente copiado perfectamente ok por ejemplo ya yo copié el mío y le voy a dar aquí y ya le di clic ok esperemos y como pueden ver ya me apareció porque me apareció porque lo copié completamente perfecto que yo sé que hay muchos te de ahí lo copié y no apareció no sé que hice mal tal y la segunda forma es que lo queremos guardar para siempre que venimos aquí veamos aquí colocamos el nombre voy a colocar anime ok y voy a colocarlo aquí también ok que lo tengo aquí copiado y le doy en agregar es que ok aquí ya lo podemos ejecutar las veces que queramos sin necesidad de darle aquí ok este es la función que yo siempre digo que sabemos si lo copiamos perfectamente si usted le dan aquí amigos y no aparece nada es que lo tienen mal copiado ok bueno espero que haya quedado claro al final de este vídeo voy a enseñar cómo descargarlo y cómo ejecutarlo si me preguntas y por qué no lo enseñas de una vez lo que quiero es explicar lo primero si a ustedes les gusta el esquí si les llama la atención se lo ven interesante ahí se pueden ver el final del vídeo y aprender a descargar lo que es aquí en mail si queremos farmear como siempre se lo digo hay algunos que me dicen hay amigos activar el script y se quedó encima del npc y no está atacando antes de activar el script tenemos que tener cuidado en ciertas cosas que primero para que no nos reseten nuestro progreso tenemos que desactivar el fast ataque que en otros scripts viene ya activado ok y otro que es el brick mode que hace el brimón el brimón hace que este nuestro personaje como que atraiga a los npc y los mataría a todos juntitos ok y como pueden ver hasta el mismo script nos dice que brimón nos da extra de la ok entonces yo recomiendo que lo desactiven bien ya con el brimón desactivado y el fast ataque es activado ahí sí ya podemos activar nuestro auto far ok pero también tenemos que seleccionar con qué arma queremos atacar que por ejemplo aquí le doy en leve el far ok el hijo con quien quiero atacar voy a darle que quiero atacar con a ver y ahora un reflex que quiero atacar con vamos a atacar con el eléctrico clown y ahora sí le doy en auto far level ok y como pueden ver ya me está llevando a la isla de mi último nivel que sería el nivel 2450 ok entonces cuando llegue allá continuaré dando la explicación perfecto ok ya estamos llegando aquí a la isla ok lo primero que va a ser el script es agarrar la misión y va a empezar a atacar los npc ok como pueden ver hay muchos ustedes ya está atacar los no se atacando por aquí y está atacando por aquí y está atacando por aquí siendo dado caso no no hace daño pero que es algo que tienen que acomodar aquí en la distancia ok pero que me sale por aquí la distancia del far la tienen que subir un poquito creo yo a no bajar un poco veamos ok ahora se le está haciendo daño a los npc ok como pueden ver hay muchos ustedes que me dicen no yo activo el auto el fast ataque porque quiero farmear muy rápido que yo siempre recomiendo que no porque de nada nos sirve matar súper rápido si ese progreso no lo pueden resetear ok y como pueden ver el auto para funciona perfectamente ustedes pueden seleccionar estilo de lucha o espadas ok bien qué más tenemos por aquí voy a activar lo que en el mapa listo ya lo tendré más bien esto es que también tienen funciones interesantes como este como por ejemplo también tenemos para este sobre la maestría de nuestra fruta ok como pueden ver yo no puedo hacer el ejemplo porque tengo la muda no me la he querido cambiar porque sinceramente me gusta mucho a la hora de hacer el trial ok a la hora de hacer es muy op para ganarlo fácilmente con el auto clic ok claro yo no uso auto clic del script porque se nota muchísimo que también tenemos para farmear los materiales hay muchos que me dicen un script para formar materiales ok aquí también tenemos para seleccionar el npc que queramos matar solamente ok por ejemplo si ustedes quieren invocar al catacore b2 y les faltan los los cacaos ok solamente seleccionan aquí es npc que creo que es para bien que no me equivoco son estos ok y le dan aquí y iría solamente a matar esos npc y aquí también tenemos para farmear la maestría de las espadas de las armas o que si queremos matarlos pues se le damos aquí en red flash y si ya aparecieron no aparecería aquí o que si queremos también a todos los dos solamente dejamos estos activados si queremos farmear voces con las misiones también le damos aquí bien si queremos farmear materiales como ya lo había dicho aquí nos salen ok algunos materiales son del sea 2 ok y como pueden ver está agarrando cofres pero a veces nos nos estamos muriendo que subiera como quiere eso quiere decir que este script para agarrar cofres no es muy preciso entonces utilizamos la función está de abajo para ver esta función si no si no nos teleporta ningún cofre es porque primero tenemos que agarrar normalmente perdón y cuando vuelvan a salir ahí si no te les aportaría ok si queremos farmear con este hueso le damos aquí bien nos va a llevar a la isla de los esqueleticos y los iría matando que esta opción de auto trade bones lo recomiendo si no tenemos para ganar doble de experiencia que por ejemplo se la vamos auto farmeando en cualquier sitio dejamos esta función activada y como pueden ver ya me salió este cuánto de experiencia para ver 40 minutos de doble experiencia mío 40 minutos de doble experiencia y dejándolo en auto far subiríamos mucho mucho más rápido de niveles aquí tenemos que son transformaciones falsas o que no son falsas son las verdaderas pero obviamente nosotros no las tenemos ok bueno yo si las tengo todas bien que más aquí tenemos para matar el hit y voz ok déjenme desactivar los huesos ok si quiero matar el hit y voz solamente le doy aquí bien y iría a matar el el hit y voz que esté en el mapa esta es una de las opciones para encontrar el cáliz del dios ok si queremos invocar a ripi indra o al katakure b2 ok si queremos matar el katakure obviamente activamos esto y mataremos los 500 npc y lo invocaríamos ok ojo tenemos que tener desactivada esta función porque si no invocaríamos solamente al katakure b1 perfecto aquí tenemos autosorguita ok aquí tenemos para hacer la misión de la cdk pero aquí dice que no funciona para hacer la llama es aquí colorido ok donde está el bosque que no lo vean está aquí está aquí pero no lo estoy consiguiendo atacar porque tengo esto muy alto que tengo que bajarlo veamos ah no era aquí perdón aquí era la función veamos otro poquito más abajo vamos ponerla en cuanto es que está ok debemos configurar esto bien porque si no no vamos a conseguir nada ok voy a desactivar primero la función ok voy a alejar un poco ahora si vamos a configurar esto bien de la distancia perfecto porque si no yo creo que una distancia de 16 creo que si lo consigo veamos ok ahora si está bien configurado ok amigos distancia de 16 sería lo correcto para atacar los elitibus y farmeados elitibus y farmeados perfectos para que lo mate ok como pueden ver ya lo derrocen para que vea que funciona perfectamente solamente hay que configurarlo bien perfecto veamos que más tenemos por aquí auto rainbow bot aquí ok que sería aquí colorido para que vayamos brillando de colores diferentes ok que más tenemos por aquí aplicando todo tenemos para sacar el alto de la serpiente ok esto es la misión de la tuchita que sería la antorcha que va sola en los cinco puntos ok que tenemos para la raza b4 si queremos ir al templo del tiempo le damos aquí y ya estamos aquí en el templo perfecto si queremos ir para este digamos soy ángel y quiero ir para mi puerta solamente le doy aquí ok y me lleva a mi puerta automáticamente como pueden ver si soy humano ok me lleva a mi puerta de humano como pueden ver perfecto aquí podemos ver los estatus y quiero ponerlo en automático si aún no soy nivel máximo bien aquí es lo del pvp que no lo recomiendo si ustedes lo quieren utilizar y ya es su responsabilidad ok solamente digo de favor que no me vengan a decir en los comentarios ay me bañaron por tu culpa por los scripts no los scripts no son bañables se los utilizamos sabiamente ok aquí tenemos el teleport por ejemplo si me quiere ir para la mansión le doy aquí y me manda la mansión perfecto si me quiere ir para si aún no le doy aquí sea 2 y sea 3 ok bien aquí tenemos la raid como pueden ver ahorita voy a hacer una para enseñárselos ok y aquí tenemos la raid de la que es en el ca2 ok aquí en devil fruit si quiero comprar una fruta rando solamente le doy aquí random soy y veamos que me salió me salió la fruta de fuego ok la voy a soltar para hacer otro ejemplo ok la voy a soltar aquí bien me voy a ir para otro lugar que me voy a ir para este bien aquí en el script le voy voy hacia abajo hasta hacia el final y le voy a dar aquí en este devil fruit y me tiene que aparecer qué fruta hay en el mapa ok y como pueden ver me sale la fruta de fuego que acabé de botar y quiero ver si esta función funciona que teleporta donde está la fruta ok veamos y veamos si la conseguí agarrar si amigos la conseguí agarrar desde muy lejos perfecto ok eso quiere decir que funciona muy bien y si quiero hacer raid con esta fruta solamente vengo aquí en dungeon ok selecciono la raid que quiero hacer digamos la raid de flame le doy aquí en comprar chip ok ya me compro el chip como pueden ver aquí está el chip y le doy en auto start dungeon ok y ya está cargando el mapa apenas entremos en la raíz activo el kill augura ok y esperemos que empiece para ver si consigo matar los npc de la raya ok y veamos si funciona todo bien todo correcto ok como pueden ver los npc están muriendo a ninguno se está acercando a mí y si lo quiero en automático vengo en esta función de auto siguiente isla ok y aquí y me quedo en los aires ok apenas termine de completar esta isla me va a llevar automáticamente a la siguiente ok y ojito aquí amigos si usted está en un servidor público y activan esta función ok esta función de auto siguiente isla y el escribir lo lleva para otra isla eso quiere decir que hay otra persona haciendo raid y lo que hace el escribir es priorizar la raid que está más próxima a terminar ok entonces si la activan y lo lleva a otra y la intente desactivarlo rápidamente porque van a aparecer en otra isla que no es de ustedes y hasta que aquella raid no finalice el screen no va a continuar en la de ustedes ok y bueno amigos poquito más como pueden ver el script funciona perfectamente aquí tenemos la show si queremos comprar algunas cosas que no tengamos por ejemplo si me quiero comprar el dios humano lo compro pero lo puedo comprar porque ya tengo los requisitos ok y ya tengo todos desbloqueados ok como pueden ver y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que el esquí le haya gustado si le gustó dejen un buen like ahorita voy a enseñar cómo descargarlo a mi página y cómo copiarlo perfectamente si no tienen un servidor privado mi recomendación es que agregues a una persona que tenga servidor privado o si no aquí en el script le dan el servicio y los llevaría a un servidor con pocas personas que generalmente están usando el script y no seríamos reportados porque estamos todos en el mismo barco que espero que haya quedado todo claro cualquier cosa me lo vamos a ver aquí en los comentarios chao hasta la próxima y bueno mis amigos para descargar el script que acabo de enseñar en el vídeo venimos aquí en los comentarios ok y siempre en el comentario fijado del vídeo dejo el link ok como pueden ver cuando un ejecutador está funcionando siempre coloco aquí 100% actualizado que tuvo un error con el delta ok lo voy a acomodar por ejemplo el hidro jean todavía no lo he actualizado porque tiene un problema y el codex todavía no sabemos yo sé que el codex es uno de los ejecutadores que mucho a ustedes les encantó a mí también porque fue el primero que estuvo sin sin que yo que pero hasta ahora no tengo noticias sobre el bueno entonces le dan aquí en el script o sea el script que estoy enseñando en el vídeo y lo va a llevar para mi página ok y aquí en mi página solamente le dan en descargar ok amigos y como pueden ver aquí sale un anuncio ok es algo normal solamente se devuelven le dan a descargar nuevamente ok si les sale otro no se devuelven normalmente solamente solamente en mi página salen dos anuncios ok amigos y es súper tranquilo usted no se va a demorar ni dos minutos ok descargar bien y aquí me llevo a seoling ok en esta parte aquí solamente bajan le dan a clic aquí para proseguir ok si les sale esto lo completan bien ok esperamos que estos 10 segundos lleguen a cero y le damos en obtener link ok amigos como pueden ver son pasos súper sencillos ok le damos en obtener link y aquí me sale otro anuncio aquí no hago nada solamente me devuelvo obtener link de nuevo ok aquí como pueden ver me sale otro anuncio solamente me devuelvo y lo deben obtener link ok otro ok y obtener link bien y ya me llevo para la última etapa que es link vértice ok amigos ya esta es la última etapa para descargarlo bien aquí le dan en free acceso con abs creo que es una qué mejor que el rollo se enc 신 pagará el nuevo en god trash ch James re życie sí付amos mira 1976 Legend Reupa, la mujer en ución de Laughter y lo que esta parte esta con dramatically deBBQ normal llega aquí le damos aquí mira amigos sí le damos aquí miran lo que nos dice que tenemos que comprar esto no amigos si le salen este tipo de datos solamente le dan la X ok y le dan en skip, bien y listo, ok ahora si le dan, yo estoy interesado y le dan a procurar por gaming ok, esperamos que este no se cargue un poquito, ok me devuelvo bien esperamos que cargue y ya tengo el free accessón desbloqueado ok bien, y como pueden ver, ya tenemos aquí en media fire y aquí está el free, ok, solamente la van a descargar y por lo que vi, el media fire cambió ahora se ve de esta manera ok, me pareció curioso solamente la van a descargar y listo, ok amigos ok, ya lo tengo aquí descargado, ok, solamente lo voy a abrir ajá, aquí amigos aquí mucha atención en esta parte aquí tenemos el free, ok ok, yo tengo esta página normal, esta página no se puede traducir, ok, como pueden ver dice lo de dream game y dice otras cosas, ok así es la forma correcta que la tienen que colocar en el block fruit, ok si en dado caso dice lo dream juego está mal si lo copian y dice juego cuando lo vayan a ejecutar en el block fruit nunca, pero nunca les va a abrir, ok así que ten pendiente de esto y que esta frase que dice game no sea traducida en español, ok solamente la van a copiar todo y listo ya lo pueden ejecutar perfectamente en el block fruit, ok amigos que Grill chung 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 Gracias.